Salvaguardando la democracia, un paso valiente hacia la integridad electoral. En el crisol de la democracia, la integridad electoral es el pilar fundamental que sostiene el poder del pueblo. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de una erosión preocupante de este principio sagrado, minado por la duda y la desconfianza. Es en este contexto donde emerge una luz de esperanza, un paso valiente hacia la restauración de la confianza en nuestro sistema electoral. Desde hace demasiado tiempo, la sombra de la duda ha oscurecido el proceso electoral, socavando la fe de los ciudadanos en la legitimidad de sus representantes. Las acusaciones de fraude y manipulación han envenenado el debate público, dividiendo a la nación y alimentando la desconfianza en nuestras instituciones democráticas. Pero ahora, un nuevo impulso está en marcha. Una serie de reformas propuestas por líderes republicanos han sido recibidas con entusiasmo, prometiendo un cambio radical en la forma en que llevamos a cabo nuestras elecciones. Estas reformas, lejos de ser un ataque a la democracia, son un acto de valentía y determinación para restaurar la integridad en un sistema que ha sido mancillado por la sospecha. El camino hacia la integridad electoral no será fácil, pero es un viaje que debemos emprender si queremos preservar los cimientos de nuestra democracia. Es hora de dejar de lado las divisiones partidistas y unirnos en un esfuerzo común para asegurar que cada voto cuente y que cada voz sea escuchada. Es hora de tomar medidas audaces y valientes para salvaguardar la democracia que tanto valoramos. La integridad electoral es un elemento crucial en cualquier sistema democrático, garantizando que las elecciones sean libres y justas y que los resultados reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de una creciente desconfianza en el proceso electoral, alimentada por acusaciones de fraude y manipulación. Para abordar esta preocupación, varios líderes republicanos han propuesto una serie de reformas destinadas a fortalecer la integridad del proceso electoral. Estas reformas incluyen medidas como la implementación de requisitos de identificación de votantes, la actualización de los registros electorales y la supervisión más estricta de la votación por correo. Si bien estas propuestas han sido recibidas con entusiasmo por algunos sectores, también han generado críticas y controversia. Algunos argumentan que estas medidas podrían dificultar el acceso de ciertos grupos de votantes a las urnas, socavando así los principios fundamentales de la democracia. El debate en torno a la integridad electoral es complejo y polarizado, con puntos de vista encontrados sobre cómo abordar las preocupaciones legítimas sobre el proceso electoral sin comprometer los derechos democráticos de los ciudadanos. ¿Está en peligro la integridad de nuestro sistema electoral? Descubre cómo los líderes republicanos están dando un paso valiente hacia la restauración de la confianza en nuestras elecciones. Explora las propuestas de reforma que podrían cambiar radicalmente la forma en que llevamos a cabo nuestras elecciones y restaurar la fe en nuestro sistema democrático. Únete al debate sobre la integridad electoral y exige medidas audaces para preservar la democracia que tanto valoramos. Haz oír tu voz. Comparte esta noticia y apoya los esfuerzos para salvaguardar la integridad de nuestro sistema electoral. Tu participación es crucial para mantener viva nuestra democracia. Si te ha gustado esta noticia, no olvides dejar un like y activar la campanita para más contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir defendiendo la verdad y la integridad.